Entonces, estamos claros en que necesitamos llevar nuestros negocios al mundo digital. Eso es algo que ya lo hemos decidido y sabemos que lo mejor es que demos ese paso. Yo hoy quiero mostrarte tres pasos que tienes que tomar al momento en que ya decides empezar en ese camino, por dónde arrancar. Puedes demorar mucho tiempo, pero te aseguro que si estos tres pasos los comienzas a implementar, vas a avanzar de manera mucho más rápida. Soy Jimena Jaramillo.com y bienvenidos a Transforma tu Pyme a Digital. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Número uno, tomar acción. La mayoría de las personas escuchan conceptos, consumen información, leen libros, compran cursos, pero no toman acción. Es decir, no aplican lo que están escuchando, lo que están aprendiendo. Yo te invito a que cuando termine este video, tomes acción. Lo implementes. Cualquiera sea el camino que estés tomando, no importa que sean pequeños pasos. Y en este caso, esa toma de acción va a estar orientada al segundo paso, que es este. Y es planificar. La planificación que hoy quiero invitarte a hacer, tiene que ser una planificación desde un punto de vista muy simple, donde no compliques las cosas. Venimos de la era industrial, donde nos han enseñado a hacer las cosas de manera muy compleja. Es decir, tardábamos mucho en tomar acción porque teníamos que tener muchas partes encajadas y hacer análisis y estudios de mercado y bla, bla, bla. Pero hoy en día ya no necesitamos trabajar de esa manera. De hecho, la información que hoy está en el mundo digital es suficiente como para tomar decisiones, inclusive sin que tengas que contratar costosos estudios de mercado y demás. No. La forma ha cambiado. Yo te recomiendo que en este paso número dos de la planificación utilices metodologías como Lean Canvas, por ejemplo. Lean Canvas es una metodología que lo que hace es permitirte tener un modelo de negocio a través de nueve áreas. Son nueve áreas que se desarrollan, que se analizan y que en base a eso te arrojan como resultado el modelo de negocio que tú puedes ejecutar. Vas a poder tener claridad acerca de cuál es tu propuesta de valor, quiénes son tus buyer personas, las personas a las que vas a llegar, a través de qué vehículos y una serie de herramientas. Lean Canvas es una muy buena herramienta. De hecho, yo en mi academia la utilizo, pero la utilizo con algunas modificaciones que le he hecho para que tenga un foco muy digital, offline, pero también online. Y con este tipo de metodologías tú vas a poder tener claridad acerca del plan de lo que quieres hacer. Y número tres es, una vez que tienes esta planificación, es desarrollar un producto mínimo viable digital. ¿Qué significa esto? Un producto mínimo viable es, en esencia, aquel producto o servicio, indistintamente, que cumple las funciones básicas para que resuelva un problema, resuelva el deseo o resuelva el problema que tiene cierta comunidad y lo lanzas. No esperas mucho más. Tiene las funciones básicas. Y te doy un ejemplo. Digamos que tú eres un repostero que quieres hacer las mejores tortas de novio o de tu ciudad. Entonces, decides que ese va a ser tu negocio. Pero es mucho mejor arrancar con un producto mínimo viable, es decir, en este caso podría ser un cupcake. Entonces, comienzas haciendo cupcakes con diferentes sabores, diferentes formas, decoraciones, colores y demás. Y que lo empiece a probar tu comunidad. Si bien es cierto, puede ser que todavía no sea esta idea que tienes de la torta de novios, pero puedes comenzar a trabajar con estos pequeños cupcakes para probar en tu comunidad y probar con tu buyer persona, con tu audiencia, los sabores, las formas, los colores, qué les gusta, qué no les gusta, los comentarios. Comenzar a recibir el feedback de este producto. Vas avanzando en el tiempo y este producto mínimo viable, que era un cupcake, va desarrollando, va creciendo hasta convertirse en lo que realmente tú quieres que sea. Y de eso se trata lanzar un producto mínimo viable. Se trata de simplemente hacerlo. Y en el mundo digital es lo mismo. Mi propuesta muchas veces con los emprendedores me dicen, Quiero vender en Amazon Estados Unidos, o quiero llegar al mercado de Europa, o está muy bien. Todo eso, creo que la gran parte de quienes tenemos negocio esperamos hacer eso. Pero, ¿qué tal si primero lanzamos un producto mínimo viable digital local? De repente, necesitas comenzar a vender en tu Facebook. Necesitas comenzar a vender en tu propia página web o desarrollar una landing page mínima. Que es una landing page, es como una mini web donde puedes ofrecer tu producto. Empezar a ver cómo funcionan los carritos de compra, quiénes van a hacer las entregas. Conocer, esto sería un producto mínimo viable antes, por ejemplo, de lanzarlo de repente a través de otras plataformas en el mercado europeo, digamos. Entonces, con esto, quiero dejarte la idea de que para lanzar al mercado un producto digital o un producto tuyo a través de plataformas digitales o un servicio, no necesitas más que tomar acción ya. Sabes, hay muchas herramientas que te permiten hacer esto en un par de horas. Te sorprenderías lo fácil que es ejecutarlo, pero ¿por qué no se lo hace? Porque simplemente no se tiene conciencia del paso número uno, que es tomar acción. Solo hacerlo. En este momento yo estoy haciendo un video, aquí donde lo ves, podría tal vez parecer que es complejo hacer un video. Lo estoy haciendo desde mi celular con estos audífonos que vinieron en el celular, porque siempre es bueno tener audífonos por el tema del sonido, del audio, para que se escuche un poco mejor. Voy a terminar el video y enseguida lo voy a subir. Es un producto mínimo viable. Para mí, en este momento funciona porque puedo transmitir el contenido que quiera que te llegue a ti, para que posteriormente, tal vez el día de mañana, tú te conviertas a alguno de mis servicios o productos que yo tenga. Un producto ya más elaborado sería que yo tenga una productora, o que una productora me esté grabando en este momento con luces, con micrófonos, con muchas cosas, pero en este momento no lo tengo y eso no me detiene. Y quiero decirte que no te detenga el hecho de que tal vez en tu mente estás estructurando conceptos de negocio muy complejos. Baja esas estructuras porque el mundo digital hoy en día, gracias a todo lo que tenemos, no se necesita. Es innecesario. Así es que hoy te dejo este consejo, estos tres pasos. Número uno, tomar acción. Número dos, planifica. De preferencia con metodologías simples como Lean Canvas. Y número tres, lánzate con un producto mínimo viable digital y simplemente hazlo. Muchas gracias por haberme acompañado. Te dejo un entrenamiento totalmente gratuito para que tú descubras cómo transformar tu PyMEA digital con 12 modelos de negocios online. No solo uno, 12 modelos en ese entrenamiento. Desde cómo vender en Amazon hasta cómo digitalizar con tu marca personal digital. Te espero en mi academia. Estoy en jimenajaramillo.com y muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Chao.